Hola gente linda para el desayuno, a ver chicos de La Paz que está allá, Richard Ibaña. Buen día, hola chicos, estamos muy bien, no mejor que ustedes naturalmente, porque te digo amanezco, llovió toda la noche, ayer en la tarde llovió torrencialmente en la ciudad de La Paz, y bueno hoy la temperatura bajísima. Cierto, que ritmo, que buena música que tenemos el día de hoy, a esta hora, tenemos unos saluditos ahí, después les vamos a mandar unos saluditos, hay unos niños que constantemente nos ven y quieren mandar también un saludo hasta Santa Cruz, les encanta como cocina Renato, Yamelin y Yair Ramírez, un beso para ellos. Por favor Renato, mándales un saludo, les encanta como cocinas. Besos a los Ramírez y todos, gracias por estar siempre conectados con la cocina y con el día de la revista. Bueno, ¿qué vamos a desayunar hoy en la mañana querido Renato, Valentina? Vamos a hacer unos crepes con platanito, con chocolate, dulce de leche, así que ustedes atentense en casa y ustedes atenten la paz, porque esto es... El desayuno en tan solo, 5 minutos. Vamos a poner el crómetro hoy. 3, 2, 1, 1, vamos, 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 muchachos. Tenemos aquí harina de trigo, 2 huevos sinceros y vamos, primero mezclamos los huevitos, clara y todo, clara y todo, o todo y clara, como quieran. Eso hablamos ayer sobre... Sí, todo, perfecto. Todo y clara y aquí ponemos... Huevo completo. Sobre la harinita ponemos huevito. Ya. Valentina, mi asistente de cocina. Valentina, mi asistente de cocina. Aquí tengo 50 gramos de mantequilla ya. Blanqueadito, derritidito bonito. Y miren, y vamos aumentando leche. Tiene leche. Miren. ¿Está? No, es una masa medio líquida, no se preocupe, ¿no? No se preocupe. Bueno, te digo que en Santa Cruz, gente linda, ha llovido también ayer, ¿no? Sí, un poquito. Me gusta igual. Sí, está bonita el clima. Un poquito de lluvia es necesario, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya está la masa y ponemos un poquito de azúcar, no mucho, ya puse una pizca de sal. No mucho porque igual después van los aderezos. Y ahí está un poquito dulce. ¿Cómo saben que llovió la noche anterior cuando Renato se pone a... Porque ha llovido. Renato debe abrigarse cuando llueve, no sea rebelde. Vamos a poner aquí más temperatura. Bueno, nuestra sartén espectacular. El mejor sartén del planeta, ustedes ya saben. Mira, otra montina. Tengo aquí, tengo acá. En ese, por favor. Tengo mantequilla ya, está caliente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, ya? La masa, por lo general, hay que esperar que se hidrate. Por lo menos la media hora, pero aquí hicimos un... Algo más rapidito. Algo exprés. Eso, no pasa nada. Entonces, agarramos la porción de la masa. Está caliente esto, está caliente. Ponemos al centro. Mira qué bonito. Y vamos esparciendo por todo el sartén. Hay gente que se deshace del primer crepé porque tiene un poco más de mantequilla, pero no es necesario. Bueno. Vamos preparando aquí nuestro... ¿Le ayuda en algo, Renato? A ver. Por favor. Uno más, pelame de ahí. Ya, perfecto. Y la gente lo puede hacer en casa porque... Se puede. Están a tiempo todavía. Va a ganar el tiempo, ¿verdad? Bien, perfecto. Ya está esto por aquí. Vamos a hacer dos nomás hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ver. Mire, ¿se dieron cuenta? Mira, vale. A ver. Eso, ¿cuándo uno sabe que su crepé está bien? ¿Cuándo? Cuando uno pone la masa de crepé y se mueve, y se mueve toda la masa. Ok. Que es una masa, una masa bien noble, ¿no? Una masa bien noble que es muy fácil de trabajar y además se deja trabajar. Mira acá. Mira qué hermoso, mira qué hermoso. ¿Te gustan lo que usan en la cocina? Me encanta lo que usas. Y ¿sabes por qué se mueve? Porque no se pega. Y es que en realidad tenemos que darte un excelente consejo a esta hora de la mañana. Porque tenés que usar los mejores cubiertos. Y hoy a Tramontina. Porque los cubiertos de acero inoxidable Laguna vienen para darle brillo y personalidad a la mesa. Con diseño despojado y detalles sorprendentes en el mango. Traen el encanto y la practicidad que les faltaban a la mesa. Seen ocasiones especiales como el Día de la Madre o en el momento de una merienda. Los cubiertos de acero inoxidable Tramontina siempre están listos para hacer que la comida sea todavía más especial. Además, los cuchillos Laguna tienen tratamiento térmico que les da más durabilidad al filo, más resistencia a la corrosión y no daña la porcelana. Tramontina, garantía de calidad para hacer el Día de las Madres aún más especial. ¿Qué te parece, Renato? Qué hermosa. Me encanta, me encanta. Como yo digo siempre, Tramontina es lo mejor. Mira esa maravilla. Mira esa maravilla. Te las quiero mostrar porque vamos a estrenar. Ya estamos estrenando. ¿Cuál es este? Ese es. Ay, mire. ¿Cuántas piezas tiene? 85, completísimo. ¿Qué tal? Me encanta, Tramontina me encanta. Y no solo son lindos, sino que duran. Ahora, mira, mira lo que pasa cuando usamos Tramontina. Espero que funcione, ¿no? Miren. ¡Eh! Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos terminando, no me dieron tiempo. Y ponemos aquí el platelito al medio. ¿Renato? No sé si hay tiempo, porque ustedes me gastaron mi tiempo. 24 minutos. Y no me apuren, porque ustedes gastaron mi tiempo mientras yo estaba cocinando. ¡Ah! No me dieron nada, nada, nada. Hoy nada. Nada, nada. A ver, vamos a sacar ahí. Vamos a terminarlo. Devuélvame mi tiempo. Devuélvame. Devuélvame mi tiempo. Mira, Bania, ya está terminado eso. Dulce de leche. ¡Qué cosa más deliciosa, chicos! ¿Qué te parece? Pues no, vamos a terminarlo. Chocolate. Mi favorito. Lo cerramos aquí. Esta es mi parte favorita. Mira, Valentina hace el cierre, miren. Miren, le encanta hacer eso. Este va para La Paz, para Bania Especial, Bania. Esa presentación no va a resistir, Bania. ¡Qué delicia, Valentina, por favor, por mí. Prueba un poquito. Prueba, prueba, por favor. Sí, Valentina. Ahí está. La sacrificadita. ¡Ay, ay, ay! Y él está tan enojada de sacrificarse. No le gusta sacrificarse. No me gusta. No me tocó dulce de leche, Renato. El chocolate no le gusta. Es la que no me la siento de dulce de leche. No me tocó, no me tocó. Pero me va a tocar en este momento. Y si a usted le gusta ese desayuno, recuerde que puede prepararlo. A ver, Renato, jamás le mentiría. A ver. ¡Qué rico, qué delicia! Buenísimo. Me encantaría poder mandárselos a ustedes, pero realícenlo en su casa. Sóplenos, sóplenos, un poquitito. Chicos, de esa forma ya cerramos, ¿no? ¡Cállate un beso, Lumi! ¡En desayuno, en tan solo cinco minutos! ¡Cinco minutos! Tenemos mucho más los datos del tiempo. ¡Que espérenos con un ataque! ¡Que espérenos con un ataque! ¡Que espérenos con un ataque!